Llegó a todos, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Encontrarnos de nuevo es una gran oportunidad para abrazarnos en estos tiempos difíciles. Cordial bienvenida a toda nuestra audiencia desde este espacio de... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura con nuestro lema... Comprender lo comprensible... Es un derecho humano. Hoy vamos a darnos cuenta si es cierto que en América del Sur hay un lago de sal llamado Uyuni. Sabremos por qué se inflaman las venas en las pantorrillas y en los pies. Y sabremos de un carguero que hace un tiempo quedó encallado en el canal de Suez. Como siempre, es un placer compartir con ustedes oigamos la respuesta. Damos inicio a nuestro programa. Y desde Managua, Nicaragua, el señor Franklin Centeno Arancibia nos dice lo siguiente. Quisiera hacerles una consulta. ¿Es cierto que en América del Sur hay un lago de sal llamado Uyuni que refleja las nubes del cielo? Muchas gracias y bendiciones. Escuchemos la respuesta. Efectivamente, don Franklin. En América del Sur, concretamente en Bolivia, hay un lugar llamado el Salar de Uyuni que quienes lo han visitado dicen que es una belleza fuera de lo común. Se encuentra en el suroeste de Bolivia, en una zona muy alta de la cordillera de los Andes, a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar. Se calcula que en ese Salar hay miles de millones de toneladas de sal. Resulta que el Salar de Uyuni, además de estar a gran altura, es una región más plana de la tierra. Hace miles de años, en esa región hubo dos grandes lagos. Después, hubo una época seca y calurosa y estos lagos se fueron secando poco a poco, quedando al descubierto los minerales que contenían las aguas del lago. De esta manera, se formó el Salar de Uyuni, que abarca una extensa planicie de casi 10.000 kilómetros cuadrados que se encuentra completamente cubierta de sal. Para que usted se dé una idea de lo grande que es, le diremos que el Salar de Uyuni es casi la mitad del territorio de El Salvador. En la época seca, parece un extenso desierto completamente blanco. Pero, cuentan los visitantes que, en la época de lluvia, cuando la superficie del Salar está cubierta por una ligera capa de agua, el Salar se ve como si fuera un inmenso espejo que refleja las nubes del cielo. Como se encuentra en un lugar tan alto, el cielo se ve de un color azul profundo. Dicen que cuesta distinguir cuál es el suelo y cuál es el cielo. Y que la experiencia de caminar por ahí es inolvidable. Por ser un lugar tan especial, el Salar de Uyuni ha llegado a ser uno de los lugares turísticos más importantes de Bolivia. En nuestra sección musical presentamos artistas e interpretaciones de Centroamérica, México y más allá. Con ustedes, las hermanas Huerta, de México, interpretan Pajarillo Barranqueño. Pajarillo, 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 pajarillo barranqueño, qué bonitos ojos tienes, lástima que tengan dueño. Pajarillo, 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 Que pajarillo es aquel Que canta en aquella higuera Anda y dile que no cante Que espere a que yo me muera Toma esta llavita de oro Abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero Y el mal pago que me das Toma esta cajita de oro Mira lo que llevo adentro Lleva amores, lleva celos Y un poco de sentimiento Ya con esta me despido Con el alma entristecida Ya te cante los dolores y las penas de mi vida Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica También nos puede contactar al correo electrónico icq.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta Luego de la música continuamos con nuestros estimados oyentes ¿Qué es bueno para desinflamar las venas en las pantorrillas y los pies de los hombres? Consulta del señor César Gabriel Batista Nos ha enviado un mensaje desde Honduras Y vamos a escuchar la respuesta Muchas personas tienen várices o venas varicosas en las piernas Que les causan algunas molestias Y aunque este padecimiento es más común en las mujeres También puede afectar a los hombres Las várices aparecen en las piernas cuando se debilitan unas válvulas que hay dentro de las venas Entonces la sangre que corre por la vena de la pierna En vez de circular hacia arriba Se junta o amontona en la vena Y es entonces que la vena se hincha y se tuerce Lo que se recomienda cuando una persona tiene várices en las piernas Es evitar permanecer durante mucho rato sentado o parado en un mismo lugar Pero si por el trabajo la persona tuviera que hacerlo Lo que debe hacer es procurar mover las piernas de vez en cuando Aunque sea un poco Porque esto va a ayudar a que la sangre circule mejor Y cada vez que la persona pueda Conviene que camine o haga ejercicio Porque el ejercicio favorece la circulación Cuando la persona sienta que las piernas están muy recargadas Debe procurar levantarlas Si es posible La persona puede acostarse y colocarlas De manera que queden más arriba que el resto del cuerpo Algo que ayuda mucho a las personas que tienen várices Es el uso de medias elásticas o de compresión Aprietan la pierna suavemente ayudando a la circulación Y esto evita la hinchazón de los pies, tobillos y piernas En alguna farmacia de las más grandes Se puede preguntar si tienen medias para hombres Especiales para várices Si después de usar las medias de compresión Y de tener los cuidados que le mencionamos Le siguen doliendo las piernas Se le hinchan o se ponen rojas O le aparecen úlceras Lo más conveniente es que consulte con un médico especialista En problemas de circulación Comprender lo comprensible es un derecho humano Ese es nuestro lema Gracias por la atención que nos prestan Un estimable oyente nos envió un mensaje por medio de WhatsApp Desde Punta Arenas en Costa Rica Para decir lo siguiente Quisiera que nos comenten acerca del carguero Que hace un tiempo quedó encallado en el canal de Suez ¿Cuánto medía de longitud? ¿Por qué quedó encallado? ¿Y qué consecuencias tuvo este incidente Para el comercio internacional? Oigamos la respuesta Como usted menciona Hace relativamente poco tiempo Un buque muy grande Llamado Ever Given Que cargaba contenedores Quedó encallado o atascado Durante seis días Dentro del canal de Suez Que es un canal navegable Que se encuentra en Egipto Y que une el mar Mediterráneo Con el mar Rojo El canal de Suez Es uno de los principales pasos marítimos del mundo Que se usa mucho Para el transporte de mercancías Y materias primas Esta ruta es muy importante Porque permite la comunicación Entre el cercano oriente Y el oriente medio de Asia Con Europa Sin tener que pasar por el extremo sur de África Lo que resulta muy peligroso Y además Alarga el viaje en casi Nueve mil kilómetros El carguero llamado Ever Given Es uno de los buques Que transportan contenedores Más grandes del mundo Ya que mide 400 metros de largo Según parece Esta embarcación Encalló o quedó varada Cuando pasaba por el canal de Suez Porque en ese momento Había vientos muy fuertes Que al parecer Desviaron el curso del barco Por lo que quedó Completamente atravesado Impidiendo el paso De otros barcos Aunque aún No se descarta Que el incidente Se produjera Por fallas técnicas O por malas maniobras De la tripulación Lamentablemente La interrupción Del paso Por el canal de Suez Durante seis días Que fue el tiempo Que se tardó En lograr Desencallar el barco Impidió el paso De más de 400 barcos Retrasando la actividad Comercial internacional Lo que produjo Pérdidas que se calculan En más de mil millones De dólares por día La música Abre nuestros sentidos Y nos transmiten Imágenes de algún pueblo Vamos a escuchar Sonidos Y celebración Música maya El alba Música 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 También puede contactarnos A través de un mensaje De WhatsApp Al teléfono Código de área 506 Número 84 85 54 53 Con la cortesía De este medio De comunicación Compartimos con ustedes Oigamos la respuesta Muchas gracias Por la atención Que nos prestan Y sobre todo No dejen de escribirnos El señor Carlos González Nos envió un mensaje Desde Managua Nicaragua Para decirnos Lo siguiente Hay algo Que no comprendo Desde hace un buen tiempo Observo en canales De televisión Emisoras Y periódicos De casi toda Latinoamérica Y en especial Miami Personas como presentadores De televisión Abogados Y artistas Que cuando llegan A Estados Unidos Ya se auto llaman Ciudadanos Americanos Tengo entendido Que América Va desde Alaska Hasta la Patagonia ¿Quién determina ¿Quién determina la ciudadanía Americana? Oigamos la respuesta Es muy cierta La observación Que usted hace Y le agradecemos Que nos haya escrito Para compartir Su inquietud En épocas modernas Se ha hecho Muy común El uso incorrecto De la palabra Americano Para referirse A los Estados Unidos Y a todo lo Relacionado Con ese país No solamente Los estadounidenses Se refieren A ellos mismos Como americanos Y a su país Como América También En Centroamérica Es muy común Que se hable De sacar La visa Americana De cumplir El llamado Sueño americano Y de conseguir La ciudadanía Americana Cuando lo correcto Sería usar La palabra Estadounidense Como usted Bien dice América Es el nombre De todo el continente Según afirman Expertos En historia Que han investigado Este asunto Los estadounidenses Empezaron a llamarse Ellos mismos Americanos Hace unos 125 años Cuando empezaron A establecer Colonias Y a tomar Posesión De territorios Situados En otras Partes del mundo Como por ejemplo Las Filipinas Guam Puerto Rico Y Hawái Así se fue Formando la costumbre Entre los estadounidenses De decir Soy americano Posiblemente Porque les resultaba Muy largo Decir Soy de los Estados Unidos De América Que es el nombre Completo De este país Pero América No es un país Como tampoco Americano Es una Nacionalidad Si mucha gente Utiliza esa palabra Es sencillamente Por costumbre O por Equivocación Porque esto Es un error Como usted bien dice Los americanos En realidad Somos todas Las personas Que vivimos En este gran Continente Llamado América De origen Colombiano La cumbia Le pertenece Más que a ese País A toda Latinoamérica Y más allá La cumbia Se interpreta Y se baila En todos Nuestros países Por eso presentamos Con gran placer Bailando cumbia Con el grupo Caña Dorada De Nicaragua La cumbia Que yo te traigo Se hizo Para bailar La cumbia Que yo te canto Nació A orillas Del mar Un ritmo Sabroso Y suave Con sentimiento Ponte a gozar La conga Esta tarde En noches Y mal con clases Para rumbear Y yo bailo contigo Cumbia Alto de los tambores Cumbia Mueve así tu cadera Cumbia Porque la fiesta Es pa' amanecer Susana Solís Y Juan Ramírez La pareja ideal Y lo duele Y lo duele Bacano Albertito Bodines Muy bacano Free, free, freedom La cumbia que yo te traigo se hizo para bailar La cumbia que yo te canto nació a orillas del mar Un ritmo sabroso y suave con sentimiento ponte a gozar La cumbia, el tambor, el guache, ti mando un placer para rumbear Y yo bailo contigo Un ritmo, alto de los tambores Un ritmo, mueve así tu cadera Un ritmo, porque la fiesta es pa' amanecer Mirado González De nuevo con ustedes, continuamos con las preguntas Y esta que dice así Soy un fiel oyente de su programa Los escucho desde pequeño Soy de Siuna, Nicaragua Y les quiero preguntar ¿Por qué algunas personas son zurdas desde su nacimiento? ¿A qué se debe esto? Escuchemos la respuesta En primer lugar, le agradecemos su fidelidad hacia nuestro programa Oigamos la respuesta Y la invitamos a que nos siga escribiendo Vamos a contarle que en el mundo Más o menos dos de cada diez personas son zurdas Durante mucho tiempo se creyó que ser zurdo era un defecto Pero, afortunadamente, hoy en día se sabe que ser zurdo no es un defecto Ni mucho menos una enfermedad Hoy en día se sabe que ser zurdo se debe a causas naturales Que tienen que ver con la herencia De manera que en una familia donde los padres o los abuelos son zurdos Hay más posibilidades de que algún niño nazca siendo zurdo También, actualmente, se sabe que ser zurdo está relacionado con la forma en que trabaja el cerebro de las personas zurdas En este aspecto, el cerebro trabaja de manera diferente a las personas que usan la mano derecha Como ser zurdo es algo que ya se trae de natural y que viene desde antes de nacer A un niño casi siempre se le puede notar que es zurdo Apenas empieza a usar sus manos porque prefiere usar su mano izquierda Y esto a menudo sucede también con el pie La única dificultad que deben enfrentar las personas zurdas Es adaptarse o acostumbrarse a un mundo que está hecho para los que usan la mano derecha Como por ejemplo, para el uso de las tijeras o de algunos aparatos A pesar de esta dificultad, a través de la historia ha habido muchas personas zurdas muy destacadas Entre estas personas destacadas, sabios como Aristóteles Líderes como Gandhi y Simón Bolívar Artistas como Leonardo da Vinci Científicos como Albert Einstein Y muchas otras más Esto demuestra que ser zurdo no es un problema Más bien hay actividades como las deportivas en las que los zurdos son muy destacados Por ejemplo, en el tenis, el boxeo, la lucha y el fútbol Entre otras disciplinas deportivas Dos futbolistas zurdos muy conocidos en el mundo Son por ejemplo, Diego Armando Maradona, ya desaparecido Y Lionel Messi, entre muchos otros Para terminar, vamos a decirle que le vamos a enviar un artículo De la Manac Escuela para Todos del año 2014 Que trata de este interesante tema Cualquier oyente interesado en recibir este artículo Puede escribirnos solicitándolo Que con mucho gusto se lo vamos a enviar Como ya es tradición Cerramos cada edición de Oigamos la Respuesta Con una frase inspiradora De la Madre Teresa de Calcuta Lo siguiente La vida es una oportunidad Benefíciate de ella La vida es belleza Admírala La vida es un sueño Alcánzalo La vida es un desafío Enfréntalo La vida es un juego Juégalo Programa C, Control 11 Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas Al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas También puede enviarnos sus preguntas Al correo electrónico ICQ-ICQ.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta O llámenos por teléfono Código de área 506 Número 2225-5338 O 2225-5438 O 2225-5438 Recuerde que Comprender lo comprensible Es un derecho humano Que fue el momento De despedirnos Se va a la escuela Se va cantando De despedirnos Gracias por ver el video.